La policía ya posee el identikit de la persona que se llevó a un recién nacido del hospital de Caacupé. El hecho ocurrió ayer cuando la propia madre había dejado por un momento al bebé a una desconocida que había entrado en confianza con ella anteriormente. Este es Tiago, el bebé que fue robado el lunes a la siesta del hospital de Caacupé. Presuntamente por esta mujer cuya imagen quedó registrada en el video de seguridad de una farmacia de las inmediaciones. A la presunta autora se la ve a lo lejos aguardando el transporte público, sosteniendo en sus brazos a un bebé. Florenza Quintana, de 19 años, madre de Tiago, ayudó a la policía a confeccionar el identikit de la presunta ladrona. La relación, de hecho, la historia que ella cuenta tiene puntos no tan claros. ¿Cómo dejarle a un niño recién nacido en manos de una desconocida o un desconocido? Es lo que primero llama la atención, sin saber tan siquiera el nombre. El tiempo que ella dice que deja al recién nacido con la extraña que son de media hora. ¿Qué es lo que se llama? La desconocida se ganó la confianza de Lorena e incluso le dio dinero para contactar con sus familiares para que la vengan a buscar, tiempo aprovechado para robarse el bebé. El fiscal interviniente ordenó la incautación de los teléfonos celulares de la madre de la criatura y otros miembros de su familia, pues existen dudas sobre la versión brindada. Me contaba el chico, el papá de Tiago, que hace poco tuvieron un enfrentamiento verbal, ¿verdad?, en donde la madre le dice una serie de cosas al chico, al papá, y bueno, esa es la relación que, no existe una buena relación entre ellos, ¿verdad?, existe una relación, digamos, de enfrentamiento entre ambas familias. Si usted tiene conocimiento de quién es esta persona o conoce otros datos del caso, favor contactar al 0976-201274, Comisaría Primera de Cacupé.